Vamos ahora a leer este interesante escrito sobre Benjamin Franklin, que tomé del libro Infancia de Grandes Hombres, el autor Eduardo Carrió, y lo transcribió su servidor Julio César de Jesús Balanzada Chavarría. En este escrito se menciona no tan solo dónde nació, dónde murió, cuándo una cosa, cuándo la otra cosa, sino también las obras que llevó a cabo Benjamin Franklin, y pues el ejemplo que habría que seguir. Entonces dice así, Benjamin Franklin, del libro Infancia de Grandes Hombres, autor Eduardo Carrió, transcrita por Julio César de Jesús Balanzada Chavarría. Y ahí hay una foto de Benjamin Franklin, y dice, Benjamin Franklin, estadista, físico, economista, literato. Nació en Governors Island, cerca de Boston, el 17 de enero de 1706. Murió en Filadelfia el 17 de abril de 1790. Con Jefferson y Adams redactó el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Escribió el almanaque del buen Ricardo y sus memorias, que contiene profundas reflexiones morales. Inventó con el pararrayos el medio de atraer la electricidad de las nubes, llevándola hacia la tierra húmeda y el agua. Ocias, el padre de Benjamin Franklin, era tintorero, pero como al llegar a Boston no le resultara productivo este oficio, instaló una pequeña fábrica de velas de cebo. Con decir que Benjamin fue el décimo quinto de los hijos y que la prole se aumentó luego con dos más, es fácil comprender cuánto tendría que trabajar el padre para cubrir las más perentorias necesidades de una familia tan numerosa. El futuro inventor del pararrayos se creó, pues, sin grandes cuidados. Asistió durante pocos meses a una escuela donde apenas aprendió a leer y escribir. Tenía seis años cuando por la puerta de su casa pasó otro chiquilín tocando un pito de caña. Tan armoniosa le resultó la música a Franklin que quiso poseer el precioso instrumento y dio por él todas las monedas que tenía en el bolsillo. Al enterarse los padres lo rependieron, haciéndole ver que había pagado por el tosco juguete tres veces más de lo que en realidad valía. Comprendió el niño la ligereza cometida y se prometió no ser en lo sucesivo esclavo de sus pasiones. Durante un tiempo lo tuvo el padre en la fábrica para que hiciese mandados y cortara las mechas de las velas. Pero tales trabajos no eran del agrado de Benjamín, que soñaba con leer mucho, aprender grandes cosas y estudiar para Marino. No entraba esto en los proyectos del Buenos Días, que se inclinaba hacia el sacerdocio. Pero hubo de desistir de tal idea ante la imposibilidad de costear estudios a su hijo. Persistiendo éste en sus aficiones marineras, aprendió rápidamente a nadar y a gobernar un bote. Con objeto de pescar, solía reunirse con sus amiguitos en una salina. Tanto corretearon en aquel sitio que la convirtieron en un verdadero fangal. Con el fin de no embarrarse, Benjamín propuso a sus amigos construir un malecón, aprovechando las piedras amontonadas no lejos de allí, y que estaban destinadas sin duda a edificar casas. De acuerdo, todos los chiquilines pusieron tal ardor en la tarea que a los dos días las piedras habían cambiado de lugar y el improvisado malecón les ofrecía terreno firme para esperar que los peces mordieran el anzuelo. Ante la reprimenda paterna, trató Benjamín de demostrar la utilidad de la obra, pero los razonamientos del honesto obrero convencieron al niño de que ni aun con el fin de realizar algo útil, tiene nadie el derecho de disponer de lo que no le pertenece. Con el fin de que olvidara sus aficiones al mar y a los viajes, Osías puso a su hijo de aprendiz en una carpintería. Tan cumplidor era en este trabajo como lo fue sucesivamente en los de albañil, vidriero y tornero, sin que demostrara entusiasmo por ninguno. Las horas libres las dedicaba a la lectura y cuanto dinero podía ahorrar lo convertía en libros. Una gran alegría fue para él que su hermano Santiago, que acababa de traerle de Inglaterra una imprenta, le ofreciera enseñarle el oficio. En poco tiempo, Benjamín llegó a ser un buen tipógrafo y como su hermano empezara a imprimir el The New England Courant, segundo diario que se publicó en Norteamérica, a Hurtadillas escribió e insertó en tales páginas algunos artículos que fueron favorablemente comentados. No fue difícil averiguar quién era el autor de tales escritos, y ellos le valieron al muchacho ingresar en la redacción del periódico, sin que por ello abandonara sus estudios y sus lecturas predilectas. Una campaña contra el gobierno llevó a la cárcel al hermano de Benjamín, y aunque éste le sustituyó en la dirección, no le fue posible demostrar sus aptitudes porque el diario fue a los pocos días suspendido. Ante la contrariedad, el joven periodista vendió sus libros y con el producto logró costearse el viaje a Filadelfia, donde pasó momentos calamitosos. Pudo al fin hallar trabajo en una imprenta y, a costa de una alimentación deficiente, ahorrar para trasladarse a Londres. En la gran metrópoli británica, pudo colocarse en la imprenta Palmer, en donde al poco tiempo se le encomendó la dirección editorial de varias importantes obras. Pero como la tierra natal le atraía, no atardó en regresar a ella. Su vida volvió a ser penosa, sin dejar por eso de seguir estudiando. La generosidad de varios amigos le permitió realizar su sueño, tener una imprenta y un periódico para desde éste poder hacer obra útil y buena. En efecto, la hizo bien cumplida, conquistándose el respeto de todos, el renombre en la ciencia y la gloria de ser con Washington un paladín de la libertad de su patria. Puede decirse que este gran hombre, con sus obras, formó una generación valerosa. Benjamín Franklin perdurará en el recuerdo de todos como un sabio y un patriota, y además como un hombre que supo alcanzar la perfección moral y enseñó al mundo la forma de lograrla. Gracias.